El concurso de Cosplay Wars es... ¡Para el TIRT de Córdoba! ¡Incitaciones! ¡Qué complicado que el curso! ¿Qué hubiera sido eso? Yo creo que... Yo realmente no quiero escuchar esto y nada, les pago lo que hicieron otro día y ya fue... Un aplauso para los ganadores ¡Bravo! ¡Para el TIRT de Córdoba! ¡Para el TIRT de Córdoba! Fue una bendita de hoy en la TIRT de Rosales que estuvimos de las 8 de la mañana parados afuera Así que... Gracias a todos y es la primera vez que vinimos a Buenos Aires a concursar y qué gran evento que vinieron yo todavía Así que muchas gracias ¡Gracias! ¿Te das cuenta que te sacaron el premio? de visitante es el volverse caminando Ahora el año que viene cuando se haga otro de estos Yo claramente no voy a estar a ver en el escenario Quiero que lo sepan No, ¿qué no? ¿Qué no vas a estar? ¿Qué no vas a estar? ¡Chicos, no se peleen! ¡No empiecen! ¡Basta! ¡Basta! ¡Me cuerdan con lo que vinimos! ¡No! Bueno, para, 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 para ¡Mai!